¡Hola a todos! Soy Dom, BJC, y esto es The Evil Within, capítulo 5, recovecos oscuros. Parece que alguien me quiere en el hospital. Sí, sí, te quiere muerto, chaval. Madre mía, si recordamos, nos caímos desde allí hasta aquí. Sí, sí, nos caímos. Y supuestamente, si hemos venido de allí, tendríamos que ir por aquí. Pero algo me dice que esto es el punto de guardado y hay que ir para allá. Pero bueno, más que nada porque escucho la música. ¡Ábrete! Vale, aquí vemos una especie de libro y aquí vemos armas, ¿no? O algo, vale. Vale, un virote. Un virote que creo que es de estos de luz. Vale, que por cierto, gasté bastante munición. Pero bueno, me gusta, me gusta gastar munición porque es que luego encuentro. Y claro, ¿dónde la meto? Porque estoy lleno. Pues ahora que estoy vacío, pues la puedo meter. Bien, diario de Sebastián Castellano, marzo de 2005. La mal... Perdonad. La mala noticia es que me han asignado un nuevo compañero. Y la buena es que mira, me dijo que sí. Oh, le ha pedido salir. O no me he enterado. Vale, no. Ups, me llaman, vale. Pero ni siquiera la mala noticia es tan mala. Yo sé, que supongo que es el de las gafas, es un gran detective y formamos un gran equipo. Crimson necesita más hombres como él, en el cuerpo. Y trabajar con él es todo un honor. Ah, momentito, que baje. A veces tengo la impresión de que estamos achicando agua de un bote que tiene un agujero gigantesco en el fondo. Por cada crimen que se resuelve, parece que se cometen 10 más. El departamento de policía de Crimson debe proteger la ciudad. Pero a veces tengo la impresión de que hay más criminales que ciudadanos honrados. A mí me pasa lo mismo, señor Sebastián. Aceptar. Porque la verdad, yo creo que... Ups, se rompió. Vale, yo pienso también que hay más personas irracionales que racionales. Pero bueno. O con un déficit racional que una media racional. Pero bueno. Vale, estamos aquí. Y supongo que habrán... Lo necesito una mierda. Que no necesito... ¿Cómo? ¿Cómo que lo necesito una mierda? Aquí recordad que estaba el loco este... Leslie. Me gusta el nombre de Leslie. A mi hijo lo llamaré Leslie. ¿Dónde está la muchacha? Ah, vale, que viene ahora. Uff. ¿Qué estaría haciendo la mujer esta? No me cuentan nada, ¿no? Porque si no, no podría guardar la partida. Cosa que pueda hacer. Así que bueno. Lo primero que vamos a hacer... Es simplemente ver... Uff. 6.000... 6.300 puntos de experiencia. Yo lo llamo así, ¿vale? No sé tampoco cómo se llama. Pero bueno. Vamos a ver la reserva que tenemos. Vamos a ver también... Un momentito, perdonadme. Vale. Tenemos de reserva munición de pistola. Le podríamos añadir más 5 que siempre hace falta. Y así todas las balas que encontremos. Aunque ya tenemos 15, ¿no? Luego, virotes de agonía. Más 1 y serían a todos. Lo cual está genial, ¿no? Venga, sí. Ah, chaval. Creo que sufre. Vale. Granadas no las uso. Jeringuillas. Son 5.000, tío. No tengo dinero. Eso es lo primero. Y cerilla hasta el momento no me hace falta. Pero por 800 más, ¿por qué no? Aquí tengo de sobro, ¿no? Eh... De 8... Ojo. De 800 pasamos a 3.500. No creo... Ah, no. Perdón. A 1.500. De 800 pasamos a 1.500. Qué locura, ¿no? Bueno. Eh... Cerilla no creo que compre ya nunca más. Eh... Jeringuillas. Por cierto. Estaría bien que se pudiese ver lo que... Costaría la siguiente mejora, ¿no? Pero bueno. Munición de escopeta. Más 2. Lo cual tampoco está mal. Pero de momento nada. Virote explosivo. ¿Esto qué es? La carga explosiva aumenta el daño. Afecta a los enemigos con un radio de 3 metros. Vale. Esto está bien para cuando hay muchos enemigos. Lo que pasa es que es demasiado costoso. Virote arpón. Me gusta el virote arpón. Armas. Multiplicador de daño. Aumenta la potencia de fuego. E inflige más daño. Vale. Eso... Eso está bien para todo tipo de armas de fuego. Cadencia de tiro. También está bastante bien perder eso... Eh... Esas décimas. Capacidad de cargador. Más 1. Es que cuesta mucho. Impacto crítico. Tampoco estaría mal. Tendríamos un 20%. Y lo que hace es que aumenta la probabilidad de matar al instante con un disparo a la cabeza. Lo cual la verdad está genial ya que eso nos ahorra balas, ¿no? Pero claro, tenemos que apuntar a la cabeza aunque yo siempre intento apuntar a la cabeza. Bien. Aumenta la recuperación de salud por jeringuilla. Algo también muy útil. Lo que pasa es que cuesta bastante. Así que de momento no. Eh... Y además va de 6 en 6. Tampoco creo que sea un beneficio escandaloso, ¿no? Daño cuerpo a cuerpo. Haríamos más daño cuerpo a cuerpo. La verdad es que me da igual. Eh... Duración de sprint. Esto sí estaría interesante. Podremos correr un segundito más. Lo que pasa es que también... Aumenta el máximo la barra de salud. ¿Lo ves? Esto ya está mejor. También cuesta 2.000. Pues mejor que esto, chaval. Más barato. Más barato y tenemos más. Así que venga. Es que no es necesario, tío. No es necesario de momento. No es necesario de momento. Ah, estoy indeciso. Vosotros en los comentarios también me podéis apoyar, ¿no? O... No sé. O decir cualquier cosa que vosotros creáis que es interesante. De momento voy a mejorar el impacto crítico y acá. Venga. Así que nada. Nos salimos de aquí una vez hecho todo esto. A lo mejor he hecho un corte porque me he demorado bastante. Pero puede que no. ¿Vale? Uy, que tengo hipo. Y aquí está la mujer que parece que... Nada. Y limándose las uñas. Voy a guardar porque ya... Uy. Sí, sí. Quiero guardar. Más que nada porque... Vale. 3 horas y 42 minutos. Muy bien. Vamos a ver cuánto tiempo me llevo yo grabando hoy. Vamos a ver porque suele ser bastante largo, ¿vale? Los gameplays. Sé que... Hay algunos más cortos. Hay algunos más largos. Hay algunos más graciosos. Hay algunos más aburridos. Etcétera. Pero es lo que hay. Supongo que habrá que ir por aquí. Un poco extraño porque... De por aquí hemos caído. Recovecos oscuros. La verdad es que... Lo de capítulo 5. Recovecos oscuros. Está genial. Me gusta. Esto no sé si se podrá... Romper o algo. Uy. ¿Quién hay ahí? Espérate, espérate. Ahí está. Vamos a abrir otra vez. Si no ha venido nadie, podemos pegar golpes. Vale. ¿Cómo? ¿Cómo? Espérate, espérate. A ver, a ver. Guarda la pistola. ¡No! Me cago en panini, chaval. Una cerilla menos. Venga. Munición. Que eso sí que nos hace falta, como estáis viendo. Y no nos ha dejado nada el zombie. Hubiese estado genial, ¿eh? Que nos hubiese dejado algo el zombie. Pero bueno. Vale. La cámara. Uy. Perdón. Perdón, 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 perdón. Por cierto, espero que... Os guste el horario. Creo que lo escucho de esta puerta. A la izquierda. Vale. Ahí hay uno. No, 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 no. ¿Qué cojones? Es de los... Es que estoy gastando munición. Me cago en panini. ¿Es de los invisibles o cómo? Necesito invisibles para detectarlo, ¿no? Me cago en panini. Ahora estoy todo rayado. Bueno, vamos a pillar cerillas. Hemos gastado ahí balas. Yo qué sé cuántas balas he gastado. Cuatro puede ser. Cago en diez, chaval, con los zombies. Es que se complica. El juego se complica de una manera increíble, ¿eh? Cago en todo. ¿Qué está pasando aquí? Sabía que aquí no iba a haber nada, ¿eh? Por eso. Más que nada porque no he escuchado nada. Así que venga, ábrete. A patadas se soluciona todo. A ver aquí qué es lo que hay. Debería ir más cauteloso, la verdad, ¿eh? Me estoy flipando aquí demasiado. Pero es que tampoco hay nada. ¿Y ese señor? Vamos a ver. A ver, le he tenido que disparar. Lógicamente vamos a utilizar la escopeta y vamos a esperar a ver si se mueve la camilla. Cago en todo. Cago en todo. No tengo arma. Uy, 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 uy. Toma. ¡Eh! Vale, vale, vale. Perfecto. Perfecto. Lo he hecho bien. Lo he hecho genial. Vamos, genial. Vosotros lo sabéis, ¿no? Vale, me da algo. Sí, un botecito. Chaval. Me cago en los enemigos esto y en el virote de mierda que tengo. Ah, es que no tengo... No tengo el otro virote. Bueno, pues mejor utilizar este. Vale, necesito... Chaval, estoy fatal, ¿eh? No tengo ni jeringuilla, no tengo ni nada. No tengo nada, tío. Vale, creo... Bueno, ya me voy a aguantar, pero creo que lo mejor hubiese sido... Cago en diez y se abre la puerta, tío. Y se abre la puerta. ¿Y este quién es? Este señor. Bueno, pues no es nadie. Se abre la puerta, misteriosamente. No sé si ha habido... Es que, claro, puede ser un zombie de estos invisibles que la haya abierto. A ver, lo de los zombies invisibles es una chetada, la verdad, ¿eh? Mirándolo un poquito. Chaval, vaya bote más grande, ¿no? Uh, parecía vida. Vamos, parecía un botiquín, es lo que quiero decir. Vale, aquí hay agujeros. Que hay una mesa que no sé si podremos... Parece que tengo que bajar. Sí, sí, gracias por la información, ¿eh? Muy útil. Eh, muy útil. ¿Puedo tirar este objeto? No. Tengo una botella, el arma más peligrosa del mundo. Y aquí no hay ni jeringuilla ni nada. Me cago en panini, chaval. Y si me lo cargo, ¿qué? Es que no me lo voy a cargar porque no veo nada. Vale, pues tengo que bajar. Espero que no sea en plan Dark Soul. En serio, si me tiro de aquí voy a morir, ¿no? Es que no lo sé, tío. Dice que tengo que bajar. ¿Puedo tirar la mesa? No. Bueno, pues... Vamos a intentar caer... Más o menos bien. Como ha pasado aquí. Perfecto. ¡Eh! ¿Qué cojones? Vale, espérate, espérate. Que puede haber gente por aquí. Un rodeito. Fíjate cómo está. Cago en todo, que no puedo... Cago en toda la rata, tío. Ahí está, chaval. Dame la llave. Perfecto. Me ha descargado lo de la llave. Imposible. Otra rata ahí. Bueno. No tenemos casi nada. Excepto... Ah, mira. Sí, aquí tenemos un botecito. No lo había visto. Había visto la munición. Pero lo que viene siendo el botecito, no. Vale. Es que... Prácticamente es que no veo nada, ¿eh? Señores. Vale. Aquí tenemos... A ver, a ver, a ver. Es que me lío. Perdona, pero me lío con los botones un poco. Ahí está, chaval. Es lo que quería hacer. Pero es que interactúa muy tarde. Muy lento. Vale. Vamos por aquí. Esto no es nada. Cerrado. Y vámonos por aquí. Cuidado. Aquí hay una silla. Aquí me va a aparecer alguien, tío. Me va a aparecer uno de los invisibles. Seguro. Punto de control. Lo cual está bien, pero lo cual no previene de que va a haber aquí algo de muerte. Y estoy escuchando ruidito. Vale. Necesito una tarjeta. Pues nada. A buscar la tarjeta. Estupendo. Típico. Muy típico, la verdad. Abogado. Estoy escuchando pasitos. Me cago en todo. Viene un zombie invisible. ¡No, no, no! Pero, tío, es que... Tío, en serio. Tío, lo de los zombies invisibles es una chetada, ¿eh? Lo de los zombies invisibles es una maldita chetada. No, pero, pero... Que sí, que ya lo sé, que no tienen munición, loco, pero... Vea, muerto. Muerto no, por los pelos. Me cago en todo. Pero, ¿por qué no le pegas, tío? Es que no le pega. Es que no le pega. Ahora, ahora sí, ¿no? Me cago en todo. Cago en ti, chaval. Claro, he muerto, he muerto, he muerto. Fíjate cómo he muerto, ¿eh? En serio, increíble. Increíble, tío. Increíble. Vale, estamos aquí de nuevo. Vamos a ver... Qué... Canta Miguel. Me cago en todo, tío. Si es que... Vamos a ver, lo estaba moviendo. Tenía que estar... Vamos a ver, pégale, pégale. Me cago en todo. Pero vamos a ver, tío. Si es que es muy falso. Venga ya, tío. ¿Y dónde está, loco? Pero pégale. Sin munición. Que sí, chaval. Que guardes el maldito arma. Casi, colega. Casi, colega. Más complicado, no. Lo siguiente, chaval. Porque es que este apuñetazo no se va a morir. Vale, ahora mismo lo veo. Escopeta máximo cuatro. Nada, nada, nada. Pues nada, tendremos que utilizar eso. A ver, pero ¿por qué no lo utilizas, tronco? No lo veo. No lo veo, tío. Vamos a ver, vamos a ver. Me estoy poniendo aquí ya de los nervios, ¿eh? A ver, a ver, a ver. Ahí está. Cuchillo en la garganta, tío. Me cago en los payasos estos, chavales. En serio. Increíble. Dame, dame botecito. Es que es increíble. Mil. Chaval, me ha dado mil, ¿eh? Pero vamos a ver. ¿Yo cómo voy a sobrevivir a esto, tío? Si es que son invisibles. Esto ya no me gusta, pero nada, ¿eh? Vamos a ver. Guarda el maldito arma. No decir palabra. Está bien. Munición de escopeta. Una. Estupendo. Aquí no hay nada, ¿no? Ya lo veía yo. Vale. Vamos a recargar. Y yo, en serio. Esto es increíble el juego este, ¿eh? Es complicado, es complicado. Ahí no hay nada. Estoy escuchando golpes. Y aquí tampoco hay nada, tío. Ah, vale. Sí, sí. Sí que hay. Vale, vale, vale. No, me pilló, me pilló, me pilló, me pilló. Venga, a cagar. A cagar, no. ¿Por qué? ¿Por qué sigue vivo? Pero si es que me cago en todo ya, tío. Es que es imposible. ¿No ha muerto tampoco? Ah, ya no tengo nada de armas. Estupendo, ¿eh? Estupendo. Estoy herido. Estoy... Me he hecho mierda. Además, no los mato, tío. Es que no los mato del tirón. Le pega un escopetazo y no se han muerto. Le he pegado los puñetazos. No sé ni para qué sirven, tío. Para alejarlo. Yo qué sé, para aplaudirle la cabeza. Porque otra cosa... Joder. ¿Hay qué hay? ¿Hay algo? No. Vale, era una revista sin más. Vale, venga. Corre. Ahora no puede correr el nota. Porque está herido. Ábrete. Ahí, llamando la atención. Me cago en todo ya. Voy a morir, voy a morir. ¿Qué es esto? Tarjeta de acceso al hospital. Perfecto. Jeringuilla. Perfecto también. Vamos a chutarnos la jeringuilla. Vale, antes de nada. Pero es que el problema es que no tengo prácticamente nada de munición ni nada. Aquí tengo un poquito de escopeta. Una, vale. Dos balas. Lo cual está francamente bien. Me había parecido escuchar algunos pasos. En plan fuertes. Pero... Pero no. No, tiene que ser la musiquita o algún ventilador. Vale, volvamos. Supuestamente no debería haber alguien por aquí. No jodas. Claro, claro, claro. Campeón. ¿Te crees que soy tonto? Vente para acá. Vente para el agua. Que aquí hay agua. Tengo una bala. Nada. Que no muere, tío. Es que no muere de un balazo. Cojones. Es que claro. ¿Y ahora qué hago? No tengo ya armas. Es que es increíble. Y además... Venga. Me persigue ahí corriendo. A lo loco. Ah, tú cansate. Claro que sí. Ah, pues estupendo. No tengo arma. Ah, estupendo. Venga, mete la... Tarjetita. Y dale de un dale. Dale. Vale. Cárgate esto, chaval. Que por lo menos te llevas algo. No sé si me estará persiguiendo todavía. Que supongo que sí. Ahí está Rubik. Supuestamente hay que seguirla. ¿Por qué? Ah. No sé si es una tía. O es un tío, la verdad. Vale. Munición por lo menos. Cada vez que la gasto encuentro. Si dejase gastar. A lo mejor me podría restablecer. Restablecer estupendamente de... De ello, ¿no? Pero bueno. Vamos a bajar estos peldaños. Tan chiquitillos. Pero no te resbale. Que te puedes partir la... La nuca, chaval. Venga, dale. Y vamos a ver la rayada que pasa aquí. Vamos a ver la rayada que pasa aquí. Porque este juego me está rayando de una forma... Increíble. O sea. Y claro. Ahora mismo. Pues no hay nada. Bien. Pista. Ninguna. Vale. Pues nada. Tendremos que... Hacer algo. Punto de control. Eso me gusta. Vale. Aquí acaba de pasar algo. Un agujerito. Vamos a mirar por él. Y ahí vemos a Leslie. ¿Puede ser? Fíjate lo que está dibujando. No. Es un doctor. ¿No? Mira. Fíjate. Hay una puerta. Si miramos otra vez desaparece la puerta. No creo. ¿No? No. Vale. Tenemos alguna otra puerta más. Por cierto. Aquí podemos mirar también esto. Lo cual supongo que se abrirá otra puerta. Ese era el colega. Mira. Otra puerta chaval. Es vaya rayada loco. Y aquí vemos a uno que está... Está haciendo como que estudia. Pero en verdad está dormido. Vale. Pues vamos primero con el que está estudiando. Y vamos a reírle. A ver. Que te he pillado. ¿Qué estás haciendo que no estás estudiando? ¿Eh? Vale. Aquí tenemos cosas para... ¡No! Pero me cago en todo. Guarda el maldito arma, tío. Tienes un problema con guardar el arma. Y es que tarda mucho en pegar. ¿Por qué tarda tanto en pegar, tío? Vale. Perfecto. A ver. Aquí había un hombre y ahora ya no está. Y hay una risa ahí macabra, chaval. Vale. Vale. Sé que también podemos... Mira. Un cuaderno. Nota de las instalaciones subterráneas. Miente. A su propio hijo. Carne de su carne. Me mata. ¿Se ha ido a algún lugar mejor? Hipócrita de mierda. ¿Será falso? Sé la verdad. Lo conozco como si le hubiera parido. Quiere castigarme otra vez. Nunca le gustó que estuviésemos tan unidos. Y cree que puede usarlo en mi contra. ¿Se cree que soy gilipollas? Laura no está muerta. Muy bien. Pues Laura no está muerta. Genial. Y vamos a ver si este se levantará. A ver qué tenemos que hacer aquí. ¿Qué es esto, tío? Elijo una. Vive o muere. Elige una. En la derecha. La acabamos de cagar. Es que lo sabía. Lo sabía. Lo sabía. O sea. No sé. Pero creo que con las dos mueres. Vale. Aquí vemos a uno. Vale. Este es el que estaba estudiando. Así que venga. Ábrete. Y ahora ya no está estudiando. Ya no hay nada. Genial. Vamos a observar esto. Y vamos a elegir esta. A ver qué pasa. Muerto también. No. Me alegro. Fíjate. Fíjate toda la sangre, chaval. No. Uy. Está a punto de disparar. ¿Qué cojones? Amigo. La sangre nos lleva por un camino. Vale. Pillamos esto. Y me parece que aquí no había nada. Así que nada. Y pillamos esto otra vez. Perfecto. Ya lo hemos leído. Fijaos todas las señales estas. Extrañas. Que la verdad tendría que investigar un poco de qué se trata. Vale. Supongo que es por ahí. Pero bueno. Vamos a mirar primero a este nota. Este señor que está ahí. El graffiti antiguo. ¿No? O graffiti moderno. En plan clásico. Yo que sé. Vale. Y aquí hay otro. Vale. Perfecto. Bueno. Pues tenemos dos puertas. Vamos a intentar hablar con el doctor este. Vamos a ver qué es lo que pasa. Y se habrá cambiado todo. Ya el doctor no está. Este juego es una maldita rayada. Señores. En serio. Es una maldita rayada, tío. Aquí no hay nada. Ciérrate puerta. Estupendo. Vale. Aquí sí hay algo, ¿no? No. Vale. Es que me había parecido que sí había algo. Vale. Aquí tenemos esto. Esto lo hemos visto anteriormente. Creo que en el capítulo 2 o en el capítulo 3. Me parece. Y esto no sé si lo hemos visto. Pero me da un poco de más la espina. Vale. Y aquí hay un frasquito. Perfecto. Y aquí hay algo más. Oh. Vale. Una nota. Asimilación de la conciencia de los sujetos. Los síntomas iniciales muestran un dolor intenso en el punto de inserción del bulbo raquídeo. Seguido de hemorragias graduales alquiletarse los capilares. La degradación progresiva también genera fuertes tendencias suicidas. Pierden su identidad y puedo moldearlos al entojo. ¿Ya? Vale. Voy a elegir el derecho esta vez. Pero es que creo que la solución. Vamos a ir a la solución. No puedo. No puedo ir. Me cago en todo. Vale. La solución. No sé cuál es. Vale. Creo que es el derecho por la forma que tiene. ¿Vale? Pero. Parece una neurona. O no sé. No lo sé. Vamos a ver. Vámonos chaval. Vámonos. Si esa imagen. ¿Vale? Que la hemos visto. Está en todas. Fijaos. Fijaos. Mantener. Sí, sí. Ya lo sé. Fijaos. Se une toda la regla y se convertirá en Rubik. Vale. Podemos pasar ya por aquí. Bien. Espero no morir ahora. Pero bueno. Todo se verá. Fíjate. Y luego esto. ¿Quién lo limpia? ¿Eh? Después los pintores aquí. Nada. Apagar pintores. Por lo menos estamos acompañados de buena música. Jaulas aquí. Para. Yo qué sé. Para enjaular pies cortados. ¿Por qué no? Aquí todo es posible. Y. Aquí va a ser la única vez que no hay nada para pillar. ¿No? Bueno. Me parece bien. Vale. Aquí. Bueno. Aquí habrá pistas. Supongo. ¿No? Puede ser que haya pistas. Vamos a ver primero los dibujos. Y exacto. O sea. Hay cosas diferentes. Aquí hay como un girasol. Y aquí hay como una especie de margarita. O otra flor. ¿No? Así que la pregunta es. Pero es que no hay ninguna pregunta. Me cago en panini. O tengo que. Tampoco he escuchado bien lo que me han dicho. Anteriormente. En la sala anterior. Pero bueno. Mira. Aquí tenemos. Corazón y cerebro. Los dos forman a la persona. ¿No? Ok. O alma. Y. O sea. El alma. Que es el corazón. Y la ciencia. Bueno. Da igual. El ojo ese. Que es prácticamente lo de Dios. Una rata por ahí. Vamos a ver si hay alguna pista. Esto. Esto se parece a un girasol. Así que. Yo voy a elegir el girasol. La verdad. Fíjate. Aquí hay un girasol. El nota está mirando un girasol. No lo sé. Yo diría el girasol. Izquierda ahora. Vamos a ver si no morimos. Y lo tenemos que hacer todo de nuevo. Perfecto. Perfecto. Vale. Pues nada. Nos dirá ahora. Pulsada. Para ver cómo se abre una puerta. Vale. Perfecto. Vemos cómo se abre la puerta. Vemos las manchitas de. Sangre. Que van. Hacia esta personita. Que ha dejado ahí sus huellas. Chaval. No. Esta va a ser la de los brazos. Loco. Como me salga otra vez. La de los pelos. Vale. Vale. Chaval. Que digo. Ostras. Que he invocado a la de los pelos. Porque ahí ya la hemos liado. Vale. Guardando por favor. Que no quiero volver a realizar este proceso. Que no es complejo. Pero. Es un coñazo. Vale. Aquí vemos un frasco. Pero fíjate cómo son los frascos. Grandes. O sea. Mientras más grande el frasco. Más experiencia me da. Hombre. Por lógica debería ser así. ¿No? Pero la verdad es que todo está medio lleno. Así que tampoco tiene. Del todo sentido. ¿No? Vale. Pero eso sí. Me ha dado mi hilen. Así. Guau. Chaval. Me alegro. Oh. Este es mi colega. Yo sé. Este que ha visto. Esa U5. Y está haciéndolo del agua electrificada. ¿No? O eso. O que tenía. O que se sentía sucio. Menos mal que estás bien. Qué falso, ¿no? Cómo se despierta. Y no sé cómo estoy. Pues sentado. Juro mío. Pero no sé que bien, ¿no? Estás achinado, ¿no? Me has traído aquí. Claro. Claro que te he traído. Un taxi. Uh, a este me han hecho algo en el cerebro, ¿eh? O a lo mejor le han drogado. Tampoco. Sí, sí. Es la banda sonora del juego, chaval. No pasa nada, yo sé. Bueno, pues nada. Va a rezar ahí un poquito. Ah, mira. Que encima le tenemos que dar. Vale. Eso está mejor. ¿Te acariciás o qué? Solamente te he mirado, chaval. Qué superpoder que tengo. Madre mía. Le he mirado y le he pulsado una letra. Vale, 300. Vale, vale. Pues está, está guay la referencia a eso de los frascos chicos y los frascos pequeños. Por favor, llama a alguien. Llama, tío. Bueno, pues no llama. Yo, yo soy de los que encendería el ordenador. Vería si hay wifi o cogería mi móvil también. Llamaría, yo qué sé, tío. Pero no, no seguiría con esto. Chaval, ¿y eso qué es? ¿Una almohada? ¿Qué, qué, qué, qué es eso, tío? ¿Una bomba? ¿No? Tiene pinta de una bomba. Bueno, vámonos de aquí antes de que explote. No es por aquí. No es por aquí, tío. Estoy dándola y no es por aquí. Bueno, pues por aquí habremos venido. No pasa nada, no pasa nada. Nos vamos por aquí. Ábrete, césamo. Vale, sigamos las manchas. Joseph viene con nosotros. Eh, tiene pistola. Además, además este tendrá munición infinita seguramente, ¿no? ¿Cómo coge el arma? Chaval, lo coge muy rara. Muy bien. Vamos a ver. Eso, Joseph. Tú primero, ahí delante. Si viene algún zombie de estos es invisible. Que vaya a por ti. Amigo mío, aquí va a haber lucha. Vale, vamos a ver qué hay en esta habitación. Abogado. Vale, supuestamente está muerto. Si no, le podría haber pegado, ¿no? Vale, vemos que este cofre, este cofre, este frasco es más grande. Por lo cual tendrá lo mismo, ¿vale? O por lo menos parecía, ¿no? También la perspectiva a lo mejor no ayuda. Muy bien, no hay nada. Perfecto. Más cosas aquí. Nada. Bueno, pues vamos a seguir abriendo, ¿no? A ver qué es lo que hay. A lo mejor hay un zombie en alguna de estas, ¿no? Estaría gracioso, ¿eh? Ojo. Estaría bastante gracioso. Lo sabía. Estaría bastante gracioso, como ya he dicho. Eh, ¿hola? Despierta. A ver, a este sí le puedo pegar, pero... Vale, vale. Pues nada. Lo quemo por si acaso. Es que a ese le puedo pegar, pero a este no le puedo pegar, ¿no? No, no le puedo pegar, creo. Así que prefiero no arriesgarme, que después puede vivir. A ver si eso es como este tamaño, tío. Este es igual, ¿no? No sé, tío. Yo creo que ponen el tamaño como quieren y ya está. Vale, venga. Uh, chaval, que me estás apuntando a mí, ¿eh? Cuidadito. Vale, vamos a recargar las pocas balas que me han dado. Y vemos que me han dado más balas. No. No me han dado más nada. Bueno, no pasa nada, Pablo. No pasa nada. Por aquí no hay nada, ¿no? Perfecto. Pues venga, sigamos por aquí. Espero que no haya uno de los zombies eso invisible, la verdad. Que es que prácticamente es inmatable, tío. Eso sí. Luego dan mucha recompensa. Venga, corre, corre. No, sí, se va a dar la vuelta. Me cago en todo. Se va a dar la vuelta. Lo sé, lo sabemos. Vale, perfecto. Chaval, le he dado la antes de que me lo pidiese. Venga, muerta. Ahí hay cosas, creo. Vale, me cago en las botellas. Y en el fumatra, chaval. Y además no las puedo coger o qué. Vale, aquí hay otro nota. A ver, tenemos esto. Guárdalo. ¡No! Me cago en todo. Bueno, mira, me alegro porque estaba vivo. No, 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 no. Relájate, relájate. Relájate, chaval. Vale. Y ahora, es que claro, como se pega también con la B. Muy bien, Pablo. Estupendo. ¿Te lo cargas, compañero? ¿Te lo cargas con...? No, no, no te lo cargues, ¿eh? Bueno, bueno, que se va para atrás para cubrir. Vamos a ver, yo sé. Ay, se va para el otro lado. Muerto, ¿no? Venga, ya me lo cargo yo. Que si no, chaval. Estamos aquí ocho años. ¡Eh! Madre mía. No sé si me podrán atacar, ¿eh? Pero, chaval. Ahí está a puntito. Mira, mira, mira. Gracias, Joseph. Muchas gracias. Ya tengo un poco de vida. Guay. Aquí tenemos munición. Lo cual está genial. Y por cierto, que no he gastado. Vamos a recargar. Cinco más dos. Y dos. Vale. Vale, aquí vemos que no hay nada. Perfecto. Y aquí sí vemos que hay algo. Vale. Guarda el arma. Y pégale un puñetazo. ¿Quieres pegarle? Chavales, que le doy antes. Y no, no. Y no. ¡Cojones! ¡Qué cojones! ¡Cagar, chaval! Sí, a mí Joseph me la trae floja. Mmm, floja. Creo que lo mejor sería... ¡Fue! Perfecto. Me alegro, ¿eh? Creo que lo mejor... Vale, y yo... Yo sé, está bien, de momento. Creo que lo mejor sería disparar a las piernas, hacer que caigan. Y luego... ¿Pero de dónde han salido? Es la pregunta. ¿Del techo? No puede ser. ¿De dónde han salido? De atrás. No entiendo, tío. No entiendo, no entiendo. Ahí no ha tenido prácticamente sentido. Aquí hay sangre. Creo que por aquí es la opción correcta. Creo que me he dejado alguna habitación. Eh, vale, vale, vale. No hay nada, no hay nada. Y aquí hay para bajar. Lo cual no me llama todavía. Y no sé si será el camino principal o no. Bueno, vamos a ir por esta habitación primero. Y vamos a ver qué pasa. Abogado. ¿Hay alguien ahí? Muerto ahí, vale. Estupendo. Chaval, qué Yu Yu da, eh. Vale, pues vemos que no hay nadie. Supuestamente, claro, como siempre. Aquí hay un botecito chiquitito. Más 300. Aquí hay vida. Genial. Vale. Y... Venga. Vale, vale, vale. Genial, genial. Lo ha matado el tirón. No, 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 no. Ahí Joseph me ha salvado, eh. La verdad. Vale, me deja algo. No me deja nada. Sabía que estaba vivo. No sé por qué. Pero bueno. Pero es que tampoco voy a ir quemando a todo el mundo, ¿no? No sé, tío. Me parece un poco irrespetuoso, ¿no? Pero bueno. Vemos aquí que hay más balas. Aquí me están dando demasiadas balas, la verdad, eh. Aquí no hay nada. Perfecto. Dentro de lo que cabe. Y por aquí tampoco hay nada. Creo que estamos de momento bastante bien. Según veo la salud y demás. Y sobre todo la munición que tenemos. Ojo, que tenemos poca. ¿Vale? Porque esto en nada se gasta. Vale, aquí vemos el infierno o otro puticlub que ya visitamos en el capítulo anterior. La jefa se enfadó, que era la de los seis brazos. Yo que sé cuántos brazos tenía. Tenía complejo de araña, la verdad. Vale, aquí no se puede abrir. Ahí hay unas bombas, lo cual espero no pillar, ¿vale? ¿Por qué? ¿Por qué me han dirigido...? ¿Por qué habrán colocado una bomba así? ¿Crees que podemos pasar por ahí? ¿Atrás? A ver si puedo desactivarla. A ver si explota, chaval. Creo que este no va a morir todavía. Digo todavía porque creo que va a morir. Chaval, la cara que tiene, las gafas que tiene, es que va a morir. Lo que pasa es que no creo que tan pronto, ¿no? Una vez que lo hayamos rescatado, no creo que muera. Además, no tiene que abrir la puerta. Aunque claro, con la explosión se abriría. También moriríamos nosotros, supongo, ¿no? Por la explosividad que hay ahí, ¿no? Vale, 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 vale. Vamos por aquí. ¡Eh! Vale, supongo que habrá algún tiempo de guardado o algo. Bueno, a lo mejor no muere. A lo mejor lo tenemos que matar nosotros. Fíjate, fíjate, chaval. A lo mejor es nuestra mente que está flipando. No, creo que no. No, no, quiero omitir. ¿Por qué me salió de omitir, tío? Si no estoy tocando ningún botón. Chaval, este, ¿qué pasa? Ah, mira, ya ve bien. Después de Connery pensé... No sé qué me ha pasado. No me encuentro bien, pero... Venga, vámonos de aquí. En este lugar pasa algo raro. Sí. Madre mía, que si pasa algo raro, chaval. Me dirás, que si pasa algo raro. Y me lo dices ahora, ¿no? Luego de haber visto a una mona de seis brazos. De haber visto a nuestro amigo carnicero. Que en paz descanse, Joaquín. Que, por cierto, era youtuber y, bueno... Eh... YouTube lo convirtió en lo que ahora era. Ahora es, no, porque ahora es un gordo muerto. Pero antes, antes era muy buena gente. Te partía... Te troceaba, vamos, te troceaba con cariño. Pero ahora, ahora no, chaval. Ahora con sierra eléctrica, sin limpiar. Vamos, es algo... A ver, tengo un problema. Un jaleo, chaval, con el control. Pega, chaval. Es más que... Pegue. Ahí está. Escopetilla. Y aquí... Eh... Cerillas. Vale, no hay más nada, ¿no? Perfecto. Y cambiamos de arma. Recargamos. Vámonos de aquí. ¿En serio? Espérate. Espérate que me lo pienso. ¿Aquí qué hay? ¡Oh! Guardado. Punto de guardado. Vale, vamos a ver si por aquí hay algo. Madre mía, la verdad es que está siendo un poco soso el... Este capítulo, la verdad. Tampoco está siendo muy... Muy fuerte, que digamos, ¿no? Como el capítulo 1, el capítulo 2, el capítulo 3. Incluso el capítulo 4 al final empezó a... Empezó a ser más... Lo sabía. ¿Qué sabías? A ver, ¿puedo correr? ¿Se encuentras mejor? No. Vale, puedo guardar, por lo tanto, de momento, nada. ¡Eh! ¡Ostras, chaval! Que podemos volver desde aquí sin tener que... Bueno, bueno. ¡Oh! 8800. Está genial, ¿eh? Y si me hubiese cargado al que se hacía invisible, que no sé si fueron al final dos. Creo que fue uno solo, pero vamos. Mejorar. Vamos a mejorar el que mejoramos en la pregunta. Gracias. 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 Gracias.